Estimados amigos, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este gran proyecto que hemos titulado Medita Mundi, en el cual realizaremos un estudio profundo, científico, analítico sobre lo que es la ciencia de la meditación, conocimiento este que ha acompañado a todas las culturas milenarias que han pasado sobre la faz de la tierra. Este proceso de la meditación interior o meditación concientiva le permite a cada uno de nosotros poder lograr algo que se ha considerado el conocimiento más dificultoso dentro del saber humano y es el conocerse a sí mismo. Mi nombre es Juan Paulo Vega, los estamos invitando para que participemos entre todos en este gran estudio que lo estaremos llevando a cabo en tres etapas. La meditación por consiguiente trae hacia el interior de la persona lo que es la paz interior. Todas estas gracias y todas estas benevolencias de la ciencia práctica de la meditación tienen un obstáculo que se llama la mente humana, cuando ella está obstaculizando el proceso de la meditación con sus prejuicios, con sus teorías y sobre todo con sus miedos y temores que normalmente acompañan a una humana persona. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cómo hacer que la mente no se convierta en un obstáculo de poder encontrar a través de la meditación las grandes maravillas del universo y del ser humano? Acompáñenos en este estudio para que podamos averiguarlo exactamente cómo es la técnica científica de la meditación trascendental concientiva.